Música Bueno, estamos aquí junto a Alejandro Beiroa, Alejandro Capano, ambos son presidentes de sus clubes, el Citroën Club Buenos Aires y el de Clásicos, y están presentando en este evento, en esta Autoclásica, el libro del 12B. ¿Pueden explicarnos el por qué se edita este libro, Alejandro? Bueno, este libro se edita justamente al cumplir 60 años el Citroën 12B. El 12B fue presentado en el Salón de París de 1948, y este año, en el mes de octubre, coincide Autoclásica, y, bueno, entonces aprovechamos para presentar el primer libro, que es en realidad nuestro primer libro que editamos. Y se trata de justamente los 60 años del 12B. ¿Quiénes son los autores? Los autores somos nosotros, Beiroa y Capano. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo, esto es a pulmón puro, y bueno, estamos muy orgullosos. ¿Y es un libro dedicado solo, exclusivamente, para los socios del club, o el público puede acceder al mismo? No, el público puede acceder al mismo, en cualquiera de nuestros eventos, o se contacta por nuestras páginas de internet para conseguirlo. Bueno, la idea de este libro fue básicamente rendir un homenaje a este mítico y legendario auto. Empezamos viendo la historia de su evolución, su génesis, pasamos después por toda la evolución que tuvo este modelo en Francia, y, lógicamente, su desarrollo y evolución en Argentina, donde fue un auto, bueno, muy querido por muchos de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!